¿Qué pasó? ¿Que jugues a lágrima? Levanta esa carita triste, olvida, olvida Vuelve a hacer lo que antes era Muchachita caprichosa Ten en cuenta que las cosas del amor Salen peor de esa manera Lo has tomado como juego Y con eso no se juega Vale más que te arrepientas Es mejor que llorar ya sin remedio Que has sufrido decepciones Bien lo sé en que lloraste por traición ese también Pero quién, pero quién te dice ahora Que no has sentido la espina del dolor Un consejo me pides, te lo doy No es que sea viejo, pero payaburrido Detén esa carrera loca El día de mañana te quieres casar Y ha de ser que un muchacho joven, decente, fiel, honrado, trabajador Guapo y millonario No, pues ya no lo vas a hallar Es como casar osos en el centro de la ciudad Ya no hay Ya no hay Vuelve a ser lo que antes eras Muchachita caprichosa Ten en cuenta que las cosas del amor Salen peor de esa manera Lo has tomado como juego Y con eso no se juega Vale más Que te arrepientas Es mejor Que llorar ya sin remedio Que has sufrido decepciones Bien lo sé Que lloraste por traiciones ese también Pero quién, pero quién te dice ahora Que no ha sentido la espina del dolor